Hoy pude escuchar tu voz tan cerca Amándome No entendía tanto amor Tan increíble es para mí Que tu canción hablara de mí Sin reprochar lo que fui No pude evitar Enamorarme al ver como lo haces por mí Tu amor Es como el brillante sol Que a pesar de mi error Ha brillado siempre sobre mí Tu amor No tiene comparación No puede medírselo Cautivas todo lo que yo soy Ahora entiendo por qué vivo hoy Por por esa canción Mostrándome que sientes Y ahora sé a quien entregar Mi corazón A nadie más yo daré mi amor No pude evitar Enamorarme de tu voz Enamorarme de tu voz Cantándome Así Tu amor Es como el brillante sol Que a pesar de mi error Ha brillado siempre sobre mí Tu amor No tiene comparación No puede medírselo Cautivas todo lo que yo soy Todo yo daría a ti, nada sería sin ti Soy nada sin ti Todo yo daría a ti, amor, amor de mi corazón Tu amor es como el brillante sol Que a pesar de mi error Ha brillado siempre sobre mi tu amor No tiene comparación, no puede medirse, no Cautivas todo lo que yo soy